Y hoy, y hoy, y hoy logras por mí Y las manitos arriba señores Regalos, estrenos Misteria Para ti, para ti A nivel nacional estrenos Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita, y la vueltita Que rico, que rico Vamos a cantar Si llores por mí No será porque me quieres Si sufres así No será porque me extrañas Recuerdas tal vez Las cosas que han pasado Qué rico ya está Qué rico se ha quedado Y la verdad es por mí Porque has quedado sola La vida es así Y te quedado sola Porque me desearas Porque aprendí a volar Y el amor de las manos Te acabo sin cabal Y las manos arriba Y ese ya está Para ti, para ti De juicio por alguien Y la vueltita, y la vueltita Y la vueltita Y esa vueltita, esa vueltita Y esa vueltita Y esa vueltita Esta vueltita Tiene mucho pesado Señores por mí Yo no tengo la culpa Fui parte de ti y no te olvide nunca ¿Recuerdas quizás aquel beso jurado? ¿Quién te dejó al partir? ¿Quién te quedó abarrado? Y hoy llores por ti, porque quedamos solas La vida es así, ya quedamos solas Fui solas Y la vueltita, y la vueltita, y la vueltita, la vueltita, la vueltita Bailando, moviendo cadera, cadera Oye tú, escucha, si es cumbia, tiene que sonar así Y hoy llores por ti, porque quedamos solas La vida es así, y estás quedando solas Porque me diste alas, porque aprendí a volar Y el amor de las manos, dejamos de acabar Estrela Para ti, para ti Y esa palmito es arriba Con la palma es arriba Con la palma es arriba Con la palma es arriba Y eso es para ti Para ti Y siempre Bien, bien ¡Gracias! Ya, ya, yae ¡Gracias!